Los trajes de los cazadores ¡Alerta de Red del Bugle! ¡Un nuevo artículo de MJ! ¡Espera! ¿Lo publicó antes de que pudiera leerlo? ¡MJ! ¿Qué haces? Oye amigo, ¿cómo te sientes? Necesito que me regreses el traje ¡Pit! ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado ¡Pit! No eres tú mismo Ese traje te está cambiando Este traje es la única razón por la que sigo vivo Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? ¡Oye! ¡Basta! ¿Me arriesgué para salvarte y me pagas de esta forma? ¡Dije que basta! Leí tu artículo Traté de contarte sobre él Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete Tu trabajo es escribir la verdad Lo hice La verdad es que... Yo soy el héroe aquí, no tú ¡No! ¡No! ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe, Harry se va a recuperar Gracias... Por ser su amigo Vi a los dos... Crecer juntos Eres un hijo para mí Estoy... Muy orgulloso... Del hombre que eres Gracias... Señor Osborne... Debo irme ¿Estás bien? Vete... Por favor... Harry... ¡Dije que te fueras! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarlo! Hay mucho por hacer... Y como de costumbre... Parece que tendré que hacerlo yo ¿Peter? ¿Dónde está Miles? No llego a dormir anoche y no contesta su teléfono ¿Hola? Estoy en mi oficina Dile que venga a verme Ahora ¿Por qué nadie se puede cuidar a sí mismo? Siempre dependen de mí ¿Por qué? Y... ¿Por qué! No llego a la siven PSE No llego a este ¿Por qué? No llego a la siven Estás bien